Un supuesto motoladrón falleció a consecuencia de los disparos que le hizo un automovilista para evitar que lo asaltaran en la avenida Reforma, Zona 9. El oxiso de 19 años vestía el nuevo chaleco anaranjado que obliga las últimas modificaciones al reglamento de tránsito, tema que mantiene en el descontento a distintas asociaciones de motociclistas. La Policía Nacional Civil confirmó que el supuesto delincuente además ocultaba las placas del vehículo entre sus ropas. A este lo acompañaban otros hombres en una segunda motocicleta, los cuales abandonaron el lugar. En las redes sociales, los cibernautas demandaron mayor efectividad de las autoridades de seguridad y criticaron la eficacia en los cambios al reglamento para combatir la delincuencia.